Sberte TV, la mejor programación y la más alta calidad de imagen y sonido. Y nuevamente volvemos a encontrarnos para darle continuidad a la programación a través de Noticias en HD, edición central por el VER TV. Como siempre agradecerles a ustedes por estar del otro lado acompañándonos hasta las 22 a cada uno de nuestros compañeros. Y por supuesto aquí también delante de cámara, Emma. Buenas noches, Serena. Buenas noches para todos ustedes también, para todo el staff y todo el equipo. Y el gusto nuevamente de saludarlos, contando las horas para recibir el 25 de mayo, se activa el fin de semana largo. Y por supuesto que traeremos información al respecto, invitados y un amplio abanico de propuestas en esta tarde del miércoles. Exactamente, mejor dicho, tarde noche, tardecita. Claro, sí, porque de las 6 de la tarde, y esto también entra dentro de los informes que damos día a día, el sol comienza a decaer y en cuestión de 10 minutos, no solo que queda en tardecita, sino que la noche oscura se instala en la ciudad de Venado Tuerto. Pero bueno, los resultados de las últimas horas, la verdad que cambiaron rotundamente, porque no llovió absolutamente nada, Reina, lo esperado. Exactamente, nos amanecimos, nos despertamos con un día realmente muy húmedo en la mañana, alcanzando el porcentual máximo de humedad con un 100%, me imagino cómo habrán estado en Santa Fe, que ayer nuestro compañero, el periodista y corresponsal Agustín Vicio, nos advertía que ayer ya tenían, y es algo habitual, que sucede tal vez con más potencia y frecuencia que en nuestra región. En fin, el tiempo, pase lo que pase, debemos adaptarlo, no podemos directamente manejarlo, sí, podemos compartir los datos de la información, y hablando de esta noche, desde las 22 se estará dando la gala en el Centro Cultural Municipal, que sucedió lo que se esperaba y veníamos advirtiendo, la culminación de las entradas ya hoy por la mañana, vale remarcar que era con entrada libre y gratuita, pero sí debía retirarse previamente una entrada en la tiendita del Centro Cultural Municipal, para de esta forma poder tener un mayor ordenamiento y conteo de la cantidad de personas que asistirían, porque incluso es por orden de llegada, sin numeración de butacas, pero todo se había repleto, así que desde las 22 esto va a estar sucediendo en la ciudad de Venado Tuerto. Nosotros ahora vamos a seguir avanzando con más información, seguramente se vengan en primer lugar los datos del tiempo, como decíamos, lo que está sucediendo ahora y también lo que sucederá. Aquí lo tenemos en pantalla, Sunchales 140 milímetros en dos horas y media, terrible lo que pasó en Sunchales, árboles caídos, tuvimos el agua ingresando a los hogares, bueno, la verdad que el informe que nos llega en dos horas y media, fue una inundación de Sunchales, Rosario Santa Fe no se salvó también, Venado Tuerto sí se salvó, por ahora, porque 20 grados 4 décimos es la temperatura actual, para las próximas horas podríamos llegar a tener inestabilidad, dentro del 40-70% podríamos llegar a tener tormentas fuertes, podrían permanecer en la mañana del fin de semana largo, el día jueves 25, asomará el sol sobre el mediodía, podría llegar a darse, pero al menos hasta la mañana tendríamos tormentas fuertes, según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional. La humedad sigue en alta, esto va a traer sin duda heladas la próxima semana, presión atmosférica 996.6 hectopascales, el viento sopla del este a 14 kilómetros por hora, mínima de 17, máxima de 22 para el día jueves, jueves con tormentas aisladas, lo hemos indicado, pero por la tarde baja considerablemente del 10 al 40% y mucha presencia del viento del norte para el día jueves. El día viernes, y aquí nos vamos a frenar, porque sobre el cierre de Noticias en HD, vamos a estar planteando el sábado y el domingo. ¿Qué hacemos el viernes? Que también se ha sumado como fin de semana puente turístico al calendario del 2023. Tormentas también, tormentas fuertes durante el transcurso de la mañana, entre el 40 y el 70%. Ráfagas intensas por la tarde, de 40 al 50%, con viento mayormente del norte y el cielo parcialmente nublado. Atención a lo que pasa en los próximos días, porque la temperatura va a disminuir considerablemente, entendiendo que las mínimas pasarán a ser de 3 grados, sí, escuchó bien, 3 grados, 5 grados, comienza el frío, a los primeros fríos claramente comenzarán a darse. Sigo sorprendida con la poca amplitud térmica que va a haber. Claro, sí, sí. 17, 22 grados, 17, 20 grados, la máxima disminuye, por lo tanto la amplitud térmica es mucho menor. Sí, desde el domingo, que seguramente lo iremos ampliando con el pasado, el sábado, 11, 15, 4 grados simplemente de amplitud térmica, entre la mínima y la máxima. Y el domingo, al parecer, por lo que pude ver, se mantendrían las máximas, pero la mínima sí estaría, como vos bien marcabas, yéndose a 3 grados. 22, 20, 15 y baja, hasta 13, la máxima. Y la mínima desciende, y así sí vamos a tener tranquilamente amplitud térmica, porque 17 vamos a disminuir hasta los 3 grados. Exactamente, tendremos una baja importante para la próxima semana, y esto, bueno, podría desencadenar entonces en temperaturas que oscilarán entre 3, 5 grados. No hablemos todavía de temperaturas bajo cero, tranquilos, porque algunos en las calles dicen, ¿ya comenzamos a bajar los cero grados? No, todavía no va a pasar eso. Pero sí se empieza a instalar el frío, y claramente se ven eventos. Venite al parque, pasará a concretarse en Instituto Santa Rosa, no en el Parque Municipal de la Ley Libre. ¿Por qué? Las temperaturas van a descender considerablemente desde el domingo con viento del sur. Exactamente, y ahora nosotros empezamos, Ema, como siempre, a desarrollar las distintas informaciones, por supuesto, entrevistas en vivo, corresponsales, y de esta manera también nos encontramos con informaciones que nos permiten quedarnos en Venado Tuerto, pero también recorrer la región y algunos otros sitios un poco más alejados de Venado Tuerto. Por supuesto, informaciones de entrevistas que también nuestros compañeros realizaron a través de la recorrida en los móviles en la ciudad de Venado Tuerto y en la región. Aquí, por ejemplo, en Venado Tuerto, también se estuvo dando la firma de algunos convenios, porque el gobierno provincial tiene el objetivo de crear o ampliar distintas áreas que tienen que ver con género o con el área de la mujer. Por otro lado, iremos al Consejo, porque el concejal perteneciente al bloque del Partido Justicialista, hablamos de Sebastián Roma, también se sumó haciendo un pedido directamente al Gobierno Nacional por la Escuela 238, que en la tarde de ayer concretaban este abrazo solidario. Por otro lado, tendremos información desde la ciudad de Rufino, porque ya se anticipa también algunas de las celebraciones que se irán dando en este mes de junio, que iniciando nos trae el Día de los Bomberos Voluntarios, entre algunas otras informaciones que incluso nos permiten irnos ya hacia este fin de semana, con propuestas en El Puente, un espacio que desde el Grupo Ciudad Futura han elegido para desarrollar distintas actividades recreativas de emprendedores, y podríamos seguir enumerando, pero hoy vamos a tener también esta información que va a tener que ver también con la celebración de este 25 de mayo, que se trasladó al sábado precisamente esta propuesta, así que son algunos de los títulos que iremos ampliando en minutos, nada más. Ahora nosotros vamos a ir a la ampliación de algunos otros títulos con vos, Ema. Es así, Reina, porque vamos a traer de cerca una información que tiene que ver con las paritarias, tema que, por ejemplo, hace muy poco lo escuchábamos en voz de la FESTRAM, un tema resuelto, por cierto, el día martes ya ha concluido satisfactoriamente esta reunión que incrementará en algo récord, en 300% del incremento para las asignaciones familiares, entendiendo que estaba muy por debajo de lo que en Santa Fe se da, ni siquiera tiene comparación con a nivel provincial y nacional. El IAPOS es el próximo desafío que resta en esta lucha que desencadenó medidas de 48, 72 horas, e incluso la próxima era por tiempo indefinido. Vamos a ver las repercusiones que tendrá en Rufino en este sentido, pero es una de las buenas perspectivas que tenemos en las reuniones de paritarias que comienza a desarrollarse. Hay otra también que concluyó y que va a evitar una medida de fuerza, tiene que ver con los bancarios. Los bancarios llegaron a un acuerdo satisfactorio porque finalmente se da un muy buen acuerdo llevando el básico, por ejemplo, de un bancario a 400.000 pesos desde el mes de julio, lo cual es significativo para el sector. Lo informó la asociación bancaria y las cuatro cámaras empresarias de la actividad convinieron hoy en el Ministerio de Trabajo una mejora salarial del 66% retroactiva en enero último y hasta julio próximo, por lo que el salario inicial de un trabajador será desde abril de más de 310.000 pesos y en julio de casi 400.000 pesos entre ingreso y participación en las ganancias del sector. El acuerdo salarial logra un hito trascendental. Al 24.1% percibido en el mes de abril se adiciona un 6%, totalizando un incremento en abril del 30.1%. Pero no todo queda aquí porque pasamos al próximo mes, tiene que ver con mayo, el 30.1% de abril se adiciona un 14%, se ha pactado el acuerdo anterior, ese 5.6% más el 8.4%, totalizando en mayo un 44.1%. Vamos hacia el próximo mes, al 44.1% del mes de mayo, se adiciona un 11.9%, totalizando en julio un 56%. Por último, el 56% del mes de junio, se adiciona un 10% y aquí sí llegamos al incremento para julio de un 66%. Todos de acuerdo, la firma, el acuerdo ha sido firmado por parte de todos los referentes. De esta forma estamos llegando a hablar de un incremento salarial base de alrededor de 400.000 pesos. Pero no todo queda aquí porque también se suma, recordemos, un importante bono por el Día del Bancario. Los trabajadores van a percibir un bono inicial por el Día del Bancario que se conmemora el 6 de noviembre y es no laborable, de 342.663 pesos será el bono. El acuerdo de revisión salarial fue firmado hoy con mucha alegría de todas las partes que llegaron a un acuerdo del 66% en total para un incremento más que satisfactorio para el sector bancario. Una paritaria más que concluye de forma satisfactoria. Vamos a avanzar con otras informaciones. Nos venimos hacia esta región y a través de la palabra de Janina Ferreira vamos a hacer este repaso sobre algunos programas que siguen impulsando desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, que tiene como objetivo, en este caso seguir potenciando a través de diferentes estrategias, herramientas, creando áreas o mejorando las existentes que tengan que ver con los trabajos que se realizan desde el área de género, desde el área de la mujer. Por ejemplo, a través de los puntos violetas o a través de la adhesión y la firma de convenios con algunos programas, a través de algunos programas específicamente que tienen que ver con el fortalecimiento de estas áreas, entendiendo un trabajo de una forma multiagencial y en cada territorio. Así que vamos a enterarnos qué sucede aquí en el Departamento General López en relación a este área y las actividades, propuestas, convenios que siga llevando adelante el gobierno de la provincia de Santa Fe. Hoy estamos dentro de lo que es el Ministerio del Seguridad Social con Janina, que no va a estar con Janina más precisamente, sobre el fortalecimiento de la área de la mujer, en la política del gobierno, en lo que tiene que ver con los locales, porque hay una partida muy importante por parte de la provincia y son muchas localidades que están recibiendo esto. Janina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, así es, tal como lo mencionás. Hoy se suscribe un convenio con distintas localidades, comunes y municipios del Departamento General López, con inversión que se decide en el gobierno pre-provincial, obviamente desde el Ministerio de Igualdad y Universidad, con una inversión de más de 20 millones de pesos para todos los departamentos y para los municipios y comunes del departamento. Puntualmente, en el caso de Venado, estamos firmando un convenio con un aporte de 5 millones 100 mil pesos y así con los distintos, en menor escala, pero con los distintos municipios y comunes, hace esta inversión que mencionaba de más de 20 millones de pesos para el departamento. Con una decisión de no solamente fortalecer áreas en relación de que ya están creadas, sino para la futura creación de la prima, en el caso de ser sencilla. Apoyando también la creación de distintos puntos de violeta, como tiene Murphy, como tiene Rufino también, y bueno, todas esas ilusiones que ya son puntos claves para existir esta violencia en serio. Tal cual, por eso el convenio específicamente, para el fortalecimiento que ya está creado, o la creación de nuevas ideas. En ese sentido, creo que el Ministerio de Género es un trabajo que no es menor, teniendo en cuenta que la provincia de Más tiene un ministerio de la mujer. Digo, cosa que no sucede, porque no a la provincia, a nosotras, lo digo de la cuestión de género también es importante esto, porque hay una mirada puesta específicamente en cuestiones que tienen que ver con género. Y si además a eso se lo acompaña con inversiones, bueno, la política pública realmente se concreta de la mejor manera. Yo creo que este trabajo, muchas veces, insuficiente, insuficiente, pero lo más importante es que siempre están presentes. Siempre están presentes, siempre están mirando lo que se necesita, a dónde están haciendo la inversión. Insisto con que la creación de un ministerio de género es menor, porque a partir de ahí se diseña toda la política pública específica para el género, lo cual, obviamente, siempre va a haber alguna cuestión por terminar de resolver, pero, bueno, la idea es que estar presente, estar presente en el departamento, estar presente en el municipio de Benado, la verdad que la asociación del convenio de Benado entiende que es súper importante para poder avanzar con estas cuestiones, así que, la verdad, muy contentos de poder concretar hoy la firma de los convenios. Son para el fortalecimiento de áreas que ya están creadas en el género o para la creación de nuevas áreas que no estuvieran. En el caso de Benado, hay una asociación del convenio por 5.100.000 pesos. Para el resto de las comunas, como por ahí con los menores, teniendo en cuenta la cuestión poblacional, pero en general, para el departamento general López, hay un proceso de más de 20.000.000 pesos en cuestiones de fortalecimiento de áreas que ya están creadas o la creación de nuevas. ¿Puede ser para crear algún programa o generar? Muchas veces lo que se pide son protección, sobre todo a las personas que están siendo víctimas de violencia. Sí, protección, digo, pues cada municipio que tiene su área de género particular y teniendo en cuenta el contexto local y la particularidad de cada municipio o comuna lo distribuyo, lo diseño de la mejor manera. Cualquiera de las que vos mencionas no puede ser. Digo que yo en su momento, nosotros pensamos las mujeres en los modelos cooperativos, los diseños de modelos cooperativos, no solamente para salir a la laboral, sino también para salir de cuestiones de violencia de género. Sí, porque tal cual es la suscripción del convenio para el aporte económico y después apunta a la suscripción del convenio a fortalecer lo que hay y crear nuevas áreas. Y en esa creación de nuevas áreas, es la decisión ya de cada municipio o comuna. A ver. Se aproxima entonces el feriado y por supuesto que hay que tener en cuenta algunas consideraciones, sobre todo de cómo se van a prestar los servicios durante estos próximos días. Por eso comenzamos ya a informarte sobre cada uno de ellos. El Gobierno Venado Tuerto nos permite conocer la modalidad de trabajo y sus dependencias en el marco del feriado largo por el aniversario de la Revolución de Mayo. En obras públicas se mantendrán guardias mínimas con posibilidad de pavimentación el viernes, si el tiempo lo permite. También seguimos avanzando con otra de las cuestiones. Nos vamos hacia servicios públicos. En relación a la recolección nocturna de residuos, será normal y el resto de los servicios se prestarán con guardia mínima. La Dirección de Espacios Públicos dispondrá también guardias mínimas. Hay otros servicios. No habrá en esta oportunidad de estacionamiento medido el jueves y viernes y se retomará la actividad el sábado. Sobre el TUP, Transporte Urbano de Pasajeros dispondrá de un coche por línea con frecuencia de una hora. Habrá guardias mínimas en el Aeródromo Municipal y la Terminal de Ómnibus. Lo mismo sucederá en el Área de Control Urbano. En la cabina alimentaria el jueves permanecerá cerrado, viernes y sábado de 6 a 12 únicamente. No va a atender la Oficina de Licencias de Conducir. Y la atención de salud será con esquema de demanda espontánea, como siempre, en el Centro Integrador Comunitario de Faluche y Vuelta de Obligado, de 8 a 20 horas. Las demás efectores, sobre todo los que trabajan en cuestiones administrativas, permanecerán con sus puertas cerradas. Vamos a seguir avanzando con más información. Y ahora sí nos encontramos con una de las entrevistas que la conectividad nos permite llevar adelante porque vamos a viajar por la región, precisamente hacia la comunidad de Carmen. Del otro lado está el presidente comunal de dicha localidad. Hablamos de Walter Celada. Walter, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, buenas noches. A ustedes, a su audiencia. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Vos a nosotros? Ah, bueno. Sí, yo también. Bien. Perfecto. ¿Qué están organizando para estos próximos días? No, el 4 de junio, el próximo domingo, ¿no? Este. Exacto. Bueno, la fiesta del pueblo. Antes la hacíamos, de que comenzó mi gestión, empezamos a festejarlo. Bueno, después de la pandemia paramos y no me acuerdo qué indecisión hubo el año pasado, qué problemas que hubo que se decidió no hacer. Todavía medio que no sabíamos si reunimos o no reunimos. Bueno, y este año ya la hacemos de nuevo. Bien. En este caso, justamente, se están cumpliendo 129 años. ¿Y cómo proyectan hacer esta celebración? ¿Qué es lo que buscan proponer? ¿Qué es lo que vienen organizando hasta ahora? Sí, medio parecido a lo que hacemos siempre, ¿viste? Bueno, a las 11 empezaron un acto protocolar. Después, durante el día, bueno, expositores, artesanos de la zona y de nuestra localidad, unos espectáculos folclóricos, los talleres de danza, de coros, todo de la comuna, distintas actividades que realiza la comuna en cultura. Y bueno, ahí también hay una chica, me parece que es Rocío Godoy, en un espectáculo folclórico. Exacto. El cierre con los reyes del cuarteto. Bien. Bueno, el gusto de saludarte, Walter. ¿Hay expectativa en el pueblo por lo que se viene, por este festejo de estos 129 años? ¿Qué representa para cada uno de los vecinos esta posibilidad de encontrarse y de festejar un cumpleaños más? Sí, sí. La verdad que nosotros impusimos de festejar todos los años cuando empecé yo y se ha hecho la costumbre. En medio que la gente lo quiere. Carmen es un pueblo de no muchas actividades, así con respecto a espectáculos, pero bueno, ahora está bastante concurrido y bueno, la gente lo recibe bien, lo recibe bien. Walter, por otro lado, volviendo a lo que hacías mención sobre los artesanos y emprendedores, que no solo es la exigencia de que sean de la localidad de Carmen, por lo tanto la convocatoria se expande. ¿Aún están a tiempo de inscribirse, de obtener más información? Sí, está publicado en la página eso, ¿a qué teléfono tienen que hablar? Sí, nosotros le damos libre, no cobramos a nadie, es totalmente gratuito y bueno, en buena hora que más viene, mejor es, así que no hay problema. Pero siempre ha sido un éxito la fiesta, bastante bien. En Carmen, por ejemplo, la última fiesta que se realizó había más de 3.500 personas. Eso para Carmen ya supera nuestra expectativa y se nota nomás ya en el estacionamiento de autos, que hay todas las cuadras del pueblo, se ven todas llenas de autos, son un pueblo chico. Entonces esa cantidad de gente ya es más que suficiente para nosotros. Bueno. Es una oportunidad para mostrar como una vidriera también el trabajo que ustedes realizan como comuna, con todas las áreas, ¿no es cierto? Sabemos que se dividen en diferentes áreas, secciones. ¿Está la posibilidad de decir, miren pueblo, esto es lo que hemos logrado, alcanzado, y de que justamente sea una invitación para que puedan contemplar lo realizado en gestión en este tipo de vidriera, en este festejo? ¿Estarán las áreas participando y sumándose y de qué forma? Sí, sí, sí. Siempre es oportunidad para... Yo soy un poco simple en eso y siempre de conforme con respecto a mi trabajo. Pero es bueno que todo el mundo, en las áreas, por ejemplo, de folclore, de coro, de gimnasia rítmica, todo eso que se puedan expresar, igual son todas actividades que se realizan en la comuna y en buena hora que nos podamos mostrar. Y después las gestiones, bueno, vamos siempre tratando de progresar, ¿viste? Sin la participación de todos, imposible, pero eso siempre convocando a que la gente se suma. También, Walter, observábamos allí en el flyer en pantalla, que seguramente lo seguiremos compartiendo, que como bien vos mencionabas, va a estar Rocío Odoi con el folclore, también la banda que hace bailar al país los reyes del cuarteto, pero además también Dharma o de Arma, que veo que son jóvenes músicos de nuestra región con importantes instrumentos, así que la verdad que una propuesta musical para todos los gustos. Pero además de esto, de la actuación de los talleres comunales, por supuesto un espacio para las infancias, el parque de diversiones, aunque tal vez si algún adulto se anima y hay algo apto, capaz que se suma. Lo que me llamaba la atención es el Museo de la Inmigración, ¿de qué se trata esto? Y el museo es algo de la nación, es donde vos podés ir y buscar tus antepasados, información, a lo mejor tu abuelo era de otro país, que terminabas, vos no sabías que era un carpintero, y bueno, todas esas cosas se pueden averiguar a través del museo. Y perdón por olvidarme del grupo Dharma, que aparte de ser chico de la región, lo integra Silvio Magillardi, que es un profesional de la música, que es de karma justitamente, y bueno, es hijo de nuestro secretario comunal, y bueno, entonces ahí hemos conseguido también que él venga. Bien. Esto va a ser una verdadera fiesta, ¿y hasta qué hora más o menos se pueden extender? ¿Hay que tener alguna consideración en cuanto a horario, bebidas, acceso? Y lo que pasa es que, viste, que el cumpleaños no lo podemos modificar, si las dan mucho ya deja de tener la emoción que debe tener, pero bueno, nos toca siempre en invierno, aparentemente esto no va a estar tan frío, pero nosotros siempre, ya la tardecita cuando está oscureciendo ya se termina todo. Voy a calcular que esta gente va a empezar, los Reyes del Cuarteto, cinco y media de la tarde, así que seis y media, siete menos cuartos, ya es hora de desalojar todo, viste, no da tampoco para estar tanto afuera. ¿Quién es el encargado de la selección de estos grandes artistas? A mí en lo particular me encantan los Reyes del Cuarteto, y bueno, las selecciones en sí que han armado, la programación que han diagramado, pero ¿cómo se hace para elegir, no es cierto, a quiénes van a sumarse? Nosotros, mira, lo elegimos entre todos, acá por nuestra comuna, desde mi principio vino a trabajar mucho tiempo, que vale la pena decir, Danisa Perotti de María Teresa, hoy no está trabajando nosotros por cuestiones de tiempo, pero dejó mucha enseñanza con respecto a eso, y bueno, yo ahora tengo un equipo de chicas, de personas jóvenes, y bueno, entre todos pensamos y lo decidimos. Por ahí uno, qué sé yo, pareciera que hacer un gasto, que lo vamos a gestionar el gasto, no estamos en condición de hacerlo. Un gasto importante, a lo mejor uno dice, ¿por qué no lo devuelven obras? Pero bueno, en obras se están haciendo, y la gente medio que está conforme de que se hagan las cosas bien. Y también hay una cosa, se hacía, muchas veces, uno no presta tanta atención a esas cosas, pues siempre va a estar el apoyo y la crítica, pero por ahí se pensaba que uno lo volvía a hacer por las elecciones, las elecciones prácticamente encarmen a nivel lita o única. Y bueno, entonces de ahora, de no hacer un espectáculo más o menos, yo voy a decir, bueno, mira, no es que no nos interese la crítica, pero también lo que piensa, decir, bueno, como ya ganó, no hace nada, y bueno, entonces decidimos, con más razón, seguir siempre con la misma calidad del espectáculo. Estas cuestiones que a veces tendrían que estar por fuera quizás, y hacer con lo que tenga que ver, pero bueno, eso queda en las manos de ustedes, y bueno, nosotros somos los electores en este caso. Pero Walter, preguntarle por otro lado, en este caso, que nos recuerde los horarios en los que se va a estar realizando esto. A las 11 va a ser el acto protocolar, y en qué lugar y desde qué horario comenzaría todo este otro despliegue con los emprendedores, artesanos, y la continuidad de los espectáculos. Y a las 11 empieza el acto protocolar, poner que dure una hora, y bueno, de ahí en más, hasta la tardecita, arranca todo. Va a distintas, por supuesto, va a distintos actos, si atuando los de folclora, atuando a distintos ritmos, pero es todo sin paranza. Y no dan los tiempos, porque es muy cortito el día, frío, entonces le damos seguido todo. A propósito de esto, ¿se asegura quizás la disponibilidad para acceder de algunas bebidas, de comida? ¿Habrá algún espacio gastronómico allí a disposición? Sí, los artesanos nosotros tratamos de que no sean repetidos, que no sean su propia competencia. Después, en bufé, que muchas veces cite la crítica, pero bueno, es difícil andar explicando de todo uno por uno nosotros, la venta de tortas se la damos al hogar de ancianos, a la comisión del hogar de ancianos, entonces medio que no queremos que todo el mundo venda torta. Y en el bufé, esta vuelta este año es para los chicos de quinto año de la escuela secundaria, para que hagan su viaje, y bueno, por lo tanto, si ellos venden, que es el choripán, que el otro vende una pizza, pero no quiero vender lo mismo, para que a todos puedan vender lo suyo, venderlo, pero no que sea repetitivo, que cada cual, más o menos, si viene buena salvación, te pueda vender. Walter, esperan quizás el acompañamiento en este año, como vos marcabas también, de las cuestiones electorales de algunos funcionarios o mandatarios de algunos otros niveles gubernamentales en el contexto de la celebración de este nuevo aniversario? Sí, siempre hemos traído mucho este año, vamos a invitar a alguien como representante del gobierno provincial, vamos a invitar a unos cuantos compañeros, amigos míos, presidentes comunales, y bueno, posiblemente yo pienso que el gobernador no se va a poder llegar acá, y bueno, vendrá ahí representación, y tendremos también la invitación a nuestro senador, que es el senador del departamento, y es abarcativo para todos los pueblos, me parece, y después, bueno, muy política, si bien hay hoy invitados por el Sáenz, entonces, no, va a ser medio cifre, con las autoridades, y, viste, está todo el mundo en campaña política, y bueno, tampoco no queremos que diga que invitamos a este, porque es del signo político nuestro, y lo invitamos para eso, tenemos que invitar a todos, y bueno, no queremos que haya susceptibilidades. Walter, contaron con el apoyo, justamente, de referentes que están en otros niveles, y por otra parte también, del sector, tanto público como privado, ¿estuvo el acompañamiento para la concreción de este evento? Nosotros realmente no sé si vos te referís a la parte económica. Sí, bueno, en lo que fuere, sabemos que todo esto conlleva un sonido importante, luces, hay gastos, ¿no es cierto?, hay un presupuesto, estuvieron las empresas. Sí, nosotros hemos gestionado ante loterías, que siempre de la provincia central, que sabe hacer un aporte, hemos mandado también a solicitar algo a la parte de cultura, todo pasa más a través del Ministerio de Desarrollo y de la Producción, que pienso que vamos a recibir el apoyo, y si no de última, bueno, ya está, ya está con el baile, dice, así que no soportaré la comuna nada, pero siempre se ha conseguido el apoyo de eso. Pero después ya no, a lo que es industria, algo local, para estas cosas no salió a solicitar ayuda. Walter, aprovechamos a preguntarle, como siempre, viajamos para lo que será el próximo inicio de junio, con esta celebración que van a hacer, que seguramente desde la región también se acerquen para disfrutar de estas propuestas, como así también lo artístico, que se pondrá a través de los shows en el escenario, que siempre convoca, pero que nos permitas hacer a través de tu descripción cómo está la localidad actualmente de Carmen, en las diferentes cuestiones, lo que tiene que ver con obra, la construcción de viviendas, ya sea desde la comuna, el gobierno provincial, nacional, cómo están las instituciones educativas, el ámbito de salud. Yo lo veo bien, a pesar de que yo soy siempre de conforme, no es de conforme, siempre me parece que es poco, que es más, no sé si soy poco valorable de lo que hacemos cada uno, de distintas instituciones, pero Carmen es un bonito armado, como todo siempre está la protesta, que yo haría, no haría, que hizo bien, que hizo mal, pero tiene todas las instituciones bastante bien, con su colegio bastante, tiene condiciones, secundario, primario, bueno, el jardín, el EMPAS, el EMPAS, el SECLA, después tenemos un hogar de ancianos, muy bien, pertenece a la comuna, pero bien dirigido por su comisión, por quien están a cargo de llevarlo adelante, el centro jubilado, es un pueblo que realmente es bastante completito, es chico, dos mil habitantes, estamos en un contexto de que realmente no da para crecer tanto, pero bueno, igual con respecto a la comuna, nosotros hemos hecho obra, hoy estamos en el, y casi 80% de todas las calles de pavimento y asfalto, hemos empezado las últimas 10, no hay una cuadra que quede sin cordón cuneta, sin mejorado, tal, es así que hay muchas aperturas de calle que nos crecen los yuyos, porque no son trascintadas, está listo medio para pegar el despegue, uno de la comuna, con mi equipo, con quien me ayuda, de hacer todo lo posible de hacer, hacer que Carmen crezca, bueno, pero la gente nos elija en venir a vivir para invertir acá, pero es un pueblo medianamente seguro, bueno, lindo yo, siempre es el pueblo que pretendo más, pero bueno, la gente por algo siempre nos sigue, nos acompaña con el voto, se nota que medianamente tratamos de llevarlo bien. Walter, y a propósito de esto, preguntarle también, porque usted anteriormente hacía mención y permitía entender que no hay otros grupos políticos, o alguna otra persona que desee presentarse y asumir el desafío hacia la presidencia comunal, por lo tanto, ¿usted iría por un nuevo mandato? Sí, yo iría por un nuevo mandato, no sé si no hay, o realmente no han llegado a un acuerdo, no han formado listas, ya en eso no me, no tengo por qué opinar yo de cosas que realmente, si bien uno puede escuchar el ruido y no sabe, simplemente nosotros vamos, la gente critica mucho, porque todos nos quejamos que es difícil, que es arduo, que hay que estar encima, pero llegado el momento, nadie se quiere ir, parece, bueno, no es mi caso, seguimos siempre convocando, siempre llamando a jóvenes, no nos interesa el partido político, su ideología, nada, que ya se puedan hacer cargo, yo ya paso seis periodos consecutivos, entonces me parece que también se tendría que renovar, pero bueno, por el momento hasta los chicos me dicen, anda bobo, después vamos a ir nosotros, pero bueno, me parece que ya es hora de renovar eso, yo este año también tengo la lista, mucha gente joven. Eso es claro, qué bueno, el empuje, el motor de cada sociedad, Walter, ¿cuál sería el mejor regalo para Carmen por los 129 años? ¿El mejor regalo? ¿Tendrá alguno? ¿Qué está faltando? Sí, 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 el mejor regalo, ¿qué estará faltando? ¿Cuál sería el mejor regalo? Yo no sé si me parece que el mejor regalo es la comunidad que tenemos, que dentro de todo es segura, que hemos hecho todo, el progreso está, de todas maneras, por más que yo esté de conforme, autocrítico conmigo mismo, el progreso está, no hemos cobrado una obra, y hoy en día, para que te hagas una idea, nosotros tenemos una comuna totalmente deficitaria, porque las comunas empiezan con un presupuesto de acuerdo a la coparticipación, todo desde el principio del año, donde la patente valía tanto, y eso no se ha modificado, y si ya se ha modificado el combustible, si hay aumento de sueldo, los gastos, rotule, todo eso, bueno, hoy tenemos una comuna deficitaria, más o menos, en 3 millones de pesos mensuales, tenemos que buscar algo, revertir, tiene que cambiar esta política, no sé qué va a pasar, pero se hace casi inviable. Walter, gracias por estos minutos, se diga que sea una fiesta, el 4 de junio, y bueno, feliz cumple, en todos los preparativos previos, que todo salga como lo esperan, y aún mucho mejor. Gracias por su tiempo. Sí, sí, no, quedate tranquilo, va a salir todo lindo, te agradezco a vos, de que se acuerden, no tanto de mí, se acuerdan de nuestro pueblo, y bueno, nosotros siempre con perfil bajo, pero seguiremos adelante, tratando de llevar este pueblo adelante. Éxito. Bueno, gracias. Chau, chau. Suerte. Bueno, nosotros seguimos con más información, y vamos a compartir, a partir de esto, nos ha motivado Walter, con la idea de esperar, ¿no es cierto?, este evento, este 4 de junio, estos años que está cumpliendo Carmen, para movilizarnos por el país también, y conocer algunos otros lugares, Carmen, y ir un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, por eso vamos a subirnos arriba al avión, porque vamos a informarte, sobre cuáles fueron los destinos, más vendidos, por aerolíneas, para volar ahora, lo que viene, este fin de semana largo, va a transportar, a más de 230 mil pasajeros, aerolíneas argentina, en toda su red de vuelos, y destinos, durante este fin de semana, extra largo, en lo que se refiere, a la red doméstica, se vendieron 182 mil tickets, para viajar entre, el 24 y el 29 de mayo, mientras que en la red de vuelos, regionales, se vendieron más de 27 mil tickets, en tanto que el resto, los pasajeros, se reparten entre Estados Unidos, Interamérica, y Europa, la ocupación ronda, el 89% promedio, en todos los vuelos, aunque en los destinos, típicamente turísticos, se eleva por encima, del 96%, vamos a lo que queremos conocer, los lugares más elegidos, por los argentinos, por estos próximos días, son, Bariloche, Iguazú, El Calafate, Ushuaia, Córdoba, Mendoza, Salta, San Pablo, Tucumán, Neuquén, Río de Janeiro, Santiago de Chile, Comodoro Rivadavia, Jujuy, San Martín de los Santos, y Mar del Plata, además, la performance, de varias rutas federales, cuentan con ocupación plena, como Iguazú, Salta, Bariloche, El Calafate, Córdoba, El Calafate, y Mendoza, Salta, entre otros, los picos de operación, se alcanzarán, entre la tarde de mañana, y la mañana del viernes, con más de 41.000 pasajeros transportados, otra vez, son números excelentes, con una alta ocupación, vuelos de refuerzo, y una oferta ampliadísima, estos fines de semana largos, puente, son muy importantes para la industria turística, por el gran movimiento que generan en todo el país, dijo Pablo Seriani, que es el presidente de la empresa Aerolíneas Argentinas, durante todo el fin de semana, habrá entonces una operación reforzada, que significa un incremento, de hasta el 10% respecto a 2019, en cuanto a oferta de asientos, volando, eligiendo distintos destinos, en nuestro país, para poder conocerlos, aprovecharlos, y disfrutarlos, en este fin de semana largo, a través de un vuelo, de Aerolíneas Argentinas. Y nos vamos a quedar, en este fin de semana largo, hace instantes, el presidente comunal, de la localidad de Carmen, nos anticipaba lo que sucederá el otro fin de semana, justamente el 4 de junio, en el marco de la celebración del 129 aniversario de dicha localidad. Pero nos quedamos en este fin de semana, y especialmente en este miércoles 24 de mayo, con la gala aquí en la ciudad de Venado Tuerto, en el Centro Cultural Municipal, y muchas actividades que van a tener lugar, mañana jueves 25 de mayo, con muchas propuestas, y algunas otras, que se anticiparon, y decidieron reprogramarla, pero inmediatamente, para este próximo fin de semana, que la esperanza es, que el tiempo, permita la realización, de los diferentes eventos, que están previstos, para hacerse, en el aire libre, al aire libre, en los espacios públicos. Y es así, que Ciudad Futura, este grupo, que sigue impulsando, distintas actividades, le ha agradado, desde hace bastante tiempo, aquella zona, y así lo han puesto, el nombre incluso, la Feria del Puente, allí en 2 de abril, y Juan B. Justo. En esta oportunidad, la actividad, tendrá que ver especialmente, con esta fecha patria, por lo tanto, habrá locro, y tantas otras cuestiones, que son representativas, para nuestra República Argentina. Por supuesto, también, Feria de Artesanos, el locro, desde lo gastronómico, y varias actividades, que van a estar generando, que este espacio público, la plaza, y este espacio, de la niñez, conocido a través, de esta denominación, se colme de banderas, celestes y blancas. Al respecto, la información, la traerá, actualmente, quien es, el concejal, Bruno Tadía, quien también, se establece el desafío, como candidato, a intendente, y aprovechará, la ocasión, nuestros compañeros, desde el móvil, del Bertebe, a consultarles, además, sobre la participación, que estuvieron haciendo, varios funcionarios, y mandatarios, entre ellos, el actual concejal, Bruno Tadía, en el abrazo solidario, que se producía, en la jornada de ayer, que tiene que ver, con la escuela, número 238, donde las obras, estaban marchando, luego de estar paralizadas, desde el 2015, y nuevamente, sufren, la detención, de la continuidad, y concreción, del objetivo final. Bruno Tadía, con estas dos informaciones. Bien, estamos con Bruno Tadía, minutos ya, de que comienza la sesión, de este día, aquí en la ciudad, pero bueno, hay novedades, en Revolución de Mayo, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Adri? Buen día, así es, un ratito ya, de iniciar, la sesión de hoy, pero, pero como siempre, trabajando con las instituciones, y también trabajando con las entidades, por fuera de las instituciones. Así que bueno, ¿La Revolución? ¿Más Revolución que nunca? Exactamente, nosotros queremos un poco, que hay que recordar, estas fechas patrias, ponernos en valor, no solo como una cuestión, simplemente de efemérides, sino revalorizar lo que tuvo un juego ahí, que fue la posibilidad de cambio, la posibilidad de transformación, la construcción de una identidad, hay un montón de cuestiones, y en ese sentido, el día sábado, vamos a estar organizando, una gran feria, que va a ser temática, temática patriótica, o de la Revolución de Mayo, donde vamos a tener, desde feriantes, distintos productores de alimentos, haciendo locro, y empanadas, hasta un gran festival, con ballet de folclore, con cantantes de folclore, y demás, pero en definitiva, es aportar al encuentro colectivo, entre artistas, productores, familias, que utilicemos el espacio público, que nos encontremos, y que construyamos una identidad colectiva, en una fecha tan importante, como es el 5 de mayo, la idea original, la idea original era poder hacer este evento ese mismo día, las condiciones climáticas, sugieren que no van a ser positivas, y por eso la decisión de reprogramarlo para el día sábado, así que empanadas, locro, mate, verde todo, folclore, la intención es, como siempre decimos, que las familias de Beno Alto Puerto, que la ciudadanía, tenga un lugar a donde ir, a donde disfrutar, de modo gratuito, retomar el valor del espacio público, de encontrarnos, en un contexto donde a veces la sociedad es tan individualista, o nos sentimos tan aislados, del que está al lado, siempre ha sido un ejercicio para volver a encontrarnos, para pensar actividades en conjunto, y después por el lado de lo comercial, de lo productivo, de lo laboral, darle la posibilidad, a decenas de productores, a decenas de experiencias, y del mismo modo, a distintos ballet, de folclore, o a distintos cantantes, o bandas de folclore, para que tengan la posibilidad, de subirse a un escenario, y mostrar su arte, porque entendemos que Benado, tiene un potencial artístico inmenso, y hay que multiplicar las distancias, para poder visibilizar, este potencial artístico, y en este caso, folclore. Anoche estuviste allí, en el abrazo solidario, a la escuela de la 28, y a la escuela de la 28, no creo que la presión se deja, una obra que está en un 60%, y se paralice de esta forma, ahora no. Tristeza total, decepción, angustia, creo que, la educación en el blog, o el latillo, más común en la política, todos apuestan por la educación, todos tienen la educación, como un eje central, en sus programas políticos, en sus programas de gestión, pero es posible, tendencialmente, en los últimos años, siempre hay una juventud de educación, siempre hay un retroceso, siempre hay prescripciones, que dejan de prepararse, entonces, evidentemente, lo que necesitamos es, dejar de echarnos culpas, de si es de la provincia, de la nación, o sin un signo político, del otro, y podernos trabajar, entre todos los sectores políticos, del develado, de la provincia, de la nación, para completar algo tan necesario, que es consolidar, o poder abrir, un establecimiento educativo, para la sociedad, que realmente lo necesita. Yo creo que en estas discusiones, muchas veces se pierde el carácter genuino, para entrar en la especulación política, de que uno le echa la culpa a la provincia, el otro le echa la culpa a la nación, otro le echa la culpa a las gestiones anteriores. Yo creo que es el momento de dejar de echar la culpa, y ponerlo de modo programático, y propositivo, y decir, esto, hay que solucionarlo, a dónde está la llave de la asociación. En provincia, vayamos todos juntos allá, están en nación, vayamos todos juntos allá, pero una asociación, la condición de que Beno Alto necesita, es establecimiento educativo, y lo que no necesita, es político echarlo sin la culpa. Por eso creo que hay que dar, un debate genuino, un debate sincero, y ponerlo arriba de la mesa, de verdad, que si la educación, es lo más importante de todo, trabajemos en eso, sin demagogia. Gracias Bruno, a ustedes. En EcoFir, tenés la sensibilidad y confianza, sabemos asesorarte y acompañarte, cuando más lo necesitas. Emergencias Médicas, las 24 horas, traslados, visitas oficiarias, enferfería y consultorio médico virtual. Con EcoFir, te ofrezco cobertura nacional e internacional, cuidamos a los hijos a través de nuestros servicios de pediatría, y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos sociales protegidas. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales, o a www.encofil.com.ar. En EcoFir, una empresa que sabe lo que haces. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad, y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar, y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros, y nos asampanaste en cada lado. Sigamos transitando juntos este camino, para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. En Santa Fe hacemos mil y una horas. Hacemos obras esenciales para tu salud. Invertimos más de 33.000 millones de pesos en hospitales provinciales. Mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia. Hacemos y no paramos de hacer mil y una horas. Hacemos Santa Fe. Frente a la pandemia, continuamos asegurando la protección sanitaria de la población. Bajo estos protocolos, seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad. Devolviendo al medio ambiente, el agua consumida de manera segura. Cooperativa de Obras Sanitaria de Venado Puerto. Al cuidado y servicio de todos. El universo Chevrolet está en Chevrolet, donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet 0 kilómetro, junto a la post-venta que tu auto necesita. Chevrolet en Venado Puerto y Saladillo es Chevrolet. Una empresa de grupo quejada. Vamos a dar un paso a su importancia social. Vamos a pasar a la proyección del área de la ciudadano, para que el espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado con los vecinos y vecinas de Venado y Toro. Volvió el fútbol en la pantalla de Venado TV. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Veradense de Fútbol. La liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. Verde de Sports. Estamos donde vos quieres estar. 3, 2, 1, 6. Verde de la mejor programación. Verde de la mejor programación. Lunes a viernes, a las 8, Desayuno Express. A las 9, la segunda mañana. 12.30, Picada de Noticias. Verde de la programación que elige Venado y la región. Sábado, desde Venado, Puerto El partido de la fecha Divino por VerteB Sports Canal 98 de Venado Y toda la red de canales Del VerteB Desde las 14 horas Toda la previa Con imágenes, comentarios e información Y desde las 17 horas El partido de la fecha De primera división B El local centenario Recibe la visita de New Day de Ropino Vivir la emoción del fútbol De la liga benadense por VerteB Sports Único canal con los derechos Exclusivos de imagen Con el nuevo plan De pago deuda previsional Esas miles y miles de argentinas Y argentinos que trabajaron toda su vida Podrán cumplir Plan de pago de deuda previsional Tu esfuerzo Cuenta Ancelsen En cada etapa de tu vida Argentina presidencia Aventura Febrito 3 Una mujer de hoy Limpia, breta y transparente Para una santa fe Con tantas de corrompida Para un nuevo plan Y fue un juego Efectivo VerdeB VerdeB La mejor programación Jueves a las veinte Fuera de agenda Veinte y treinta Noticias en HD A las veintidós Vive la música VerdeB La programación que elige Venado Y la región Domingo Desde Venado Puerto En partido de la fecha Vícilo por VerdeB Sports Canal noventa y ocho De Venado Visión Y toda la red de canales En la verdeB Desde las catorce horas Toda la previa Con imágenes Comentarios E información Y desde las quince y treinta horas El partido de la fecha De primera división A El local Jorge Niu Recibe la visita de SUDERACER Vivir la emoción Del fútbol De la liga benadense Por VerdeB Sports Unico canal Con los derechos exclusivos De imagen Solicitamos la actualización De Bicetera Santa Fe A doce mil quinientos pesos Ajoctable según los niveles De inflación Y que sea ley Para que no dependa De la voluntad De un gobierno de turno También pedimos Que se excluya del beneficio A los funcionarios De alto rango Para que ese dinero Sea destinado a incrementar La devoción A jubilados y pensionados Que son quienes más Lo necesitan Oscar Martínez Diputado de Santa Fe Cobrar tu sueldo Está muy bueno Cobrar Crédico Mucho más Elegir Cobrar tu sueldo Crédico Elegir los mejores beneficios Banco Crédico Cooperativo La banca solidaria Murió la artista internacional Tina Turner Y también forma parte De la información Aquí en Noticias En HD Edición Central Porque una voz más Se apaga Y se apagó Ya hace un largo tiempo Tras una decisión Que tomó Que marcó un antes Y un después En su vida Pero hoy El periódico The Mirror Confirmó la triste noticia A los 83 años Falleció Y después De padecer Una larga enfermedad Tina Turner Según trascendió La estrella La música Se encontraba Descansando En ese momento En su casa Cerca de Zurich En Suiza Con ella El mundo Pierde una leyenda De la música Y un modelo A seguir Expresó un comunicado Informando Sobre su fallecimiento De alguien Muy involucrado En su entorno Su verdadero Nombre era Anna Mae Bulldog Colgó el micrófono En 2013 Retirándose De la música Y de la vida Pública Y renunció Además A la ciudadanía Estadounidense Para cambiarla Por la Suiza En una entrevista Mencionó En su momento Que nadie Sabía lo cansada Que estaba De cantar Y bailar Quería retirarse Y no preocuparse Más Eso fue Exactamente Lo que hizo Esa gira Llegó Su meta En ese momento Dice que Evaluó Donde estaba Posicionada Y dijo Hasta aquí Es todo Me voy a casa Y se instaló En Zurich A partir de allí Turner pasó su vida Sobre los escenarios Y fue la creadora De grandes éxitos De la música Muchas obras Fueron compuestas Por ella Desde sus humildes Comienzos Llegó a ganar Una docena De premios Grammy Y vender 200 millones De discos Desde su debut En solitario En 1974 Tina Turner Ha sido Una exitosa Mujer Hasta su último Concierto En 2009 Demostró Claramente En cada uno De sus presentaciones Ser una artista Sin ningún tipo De impedimento Vocal Con una fuerza Absolutamente Incendiaria Ante el micrófono Sus últimos años Estuvieron marcados Por problemas de salud En 2016 Le diagnosticaron Cáncer intestinal Y en 2017 Debió someterse A un trasplante De riñón El año pasado Vendió los derechos Completos De su extenso Catálogo musical A la discográfica BMG Por una cifra Que se desconoce Oficialmente Pero según Trascendió Se trata De la mayor Cifra abonada En toda la historia Por esa empresa Musical Sí Visitó a Argentina También Por única vez En 1988 Cuando brindó Un recital emblemático En el Estadio Monumental El domingo 3 de enero De aquel año Tina Turner Se presentó En Buenos Aires En el marco De su gira Break Every Rule Ante una multitud Que vibró Con las canciones Icónicas De la cantante El show Fue verdaderamente Un éxito De principio a fin Ya que fue La única oportunidad De verla pizar Al suelo argentino Y disfrutar Cara a cara De un gran concierto De esta artista Que nos dejó hoy Y obviamente Tina Turner Seguirá Trascendiendo A través de su música De toda la producción Artística Musical Y que recién Emma nos compartía Así que seguirá Aquí presente Yo recuerdo Escucharla Incluso de chiquita Con los cassettes Con los CD Que tenía mi mamá Así que la verdad Que he disfrutado Y seguiré disfrutando De la música De Tina Turner Que hoy vemos En las redes sociales Tantas mujeres Tanta gente En este caso Homenajeándola De algún modo Y reconociendo Lo que ha sido En el mundo De la música Nosotros vamos A girar nuevamente La página La información Ahora nos lleva Hacia el consejo Deliberante De la ciudad De Venado Tuerto Para escuchar A otras de las voces Que integran Actualmente Este equipo De legisladores Y precisamente Nos vamos Una vez más Hacia la banca Del partido Justicialista Porque vamos A escuchar A Sebastián Roma Quien hace referencia También A la situación Que atraviesa La institución Toda la familia Educativa Como así también Toda la comunidad Y fundamentalmente Este sector Del barrio De la ciudad De Venado Tuerto Donde se encuentra La escuela Número 238 Donde el gobierno De la nación Venía cumpliendo Con su responsabilidad De llevar adelante Las diferentes obras Que al parecer Están ya en un estado Avanzado Y tal vez No es mucho Lo que falta Para su concreción Si bien Cada detalle Siempre conlleva Tiempo Dinero Gestiones Y podríamos Seguir enumerando Aún más En los ámbitos Burocráticos Ayer por la tarde Se llevó Adelante Este abrazo Solidario Para la escuela Número 238 Que convocó Por supuesto A alumnos Trabajadores La familia Educativa En general Pero también A padres A personas Del barrio Como así También A diferentes Mandatarios Desde distintos Ámbitos Gubernamentales Pero en esta Oportunidad Vamos a escuchar A Sebastián Roma Porque en el Tradicional Encuentro En la tradicional Sesión Que se da Cada miércoles En el Consejo Deliberante Aquí en la ciudad De Venado Tuerto Ha emitido Y compartido Una resolución Que elevan Al gobierno Nacional Exigiendo Que continúe Enviando Los fondos Correspondientes Para la Continuidad De esta obra Que es tan Importante Por el simple Hecho De ser Para el Ámbito De la Educación Como así También Por lo que Permitirá Difundir No solo La educación En el Nivel Secundario Sino También El acceso A otras Formaciones Educativas También Estamos con La consejada De la Sebastián Roma Que bueno Va A proponer Lo que fue De lo que fue De la semana Anterior Con la Paralización De la obra De la Escuela 238 Y bueno Que no Puedes contar ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo va? Nosotros Bueno Ayer con La Concejala Mandato Cumplido Y funcionaria Provincial Y alinear Rostro Estuvimos Participando Del abrazo Simbólico Que se llevó adelante Del abrazo Solidario Tanto Tanto En la Sede De la Escuela 238 Como En el Anexo Y la Verdad Que lo que vamos A estar solicitándole Es al Gobierno Nacional Fundamentalmente Del Ministerio De Educación Que de manera inmediata Restituya a la Continuidad de la Obra De la Escuela 238 Una obra que recordemos Venimos pidiendo hace mucho tiempo Yo me acordaba Y charlábamos un poco Haciendo un poquito de historia Esta es una Escuela Una obra que se licitó en 2014 Que se inició en 2015 Luego se Se paralizó con el cambio De gobierno de la sociedad Cuando sume El ingeniero Mauricio Macri Se detiene esa obra La venimos Venimos peleándola Desde diferentes lugares Y diferentes actores La comunidad educativa Viajó muchísimas veces A la Provincia La Nación Y por suerte En el año 2022 Se volvió a licitar Ganó la empresa Codirini Y se iniciaron las obras Por eso A casi un año De que iniciamos las obras Se iniciaron en agosto Del año pasado Hoy tenemos esta noticia De que se interrumpió La continuidad Y vamos a estar solicitando Que cuanto antes Se pueda restringir Porque es una escuela Sumamente necesaria No solo Para justamente Lograr Que por primera vez En historia En la escuela 238 Yo tengo un edificio propio Sino que para la ciudad Poder hacer por primera vez Una escuela secundaria Después de muchos años En que no tenemos Escuelas nuevas O construcciones De edificios nuevos La verdad Es que Es muy importante Y es una pena Que se paralice Faltando tanto Porque la verdad Que Faltará el 100% De esta Entonces La verdad Que es una picardía Que esto Que esto Se paralice Y vamos a estar solicitando Y ojalá Se nos escuche Para poder Lograr Que esto se pueda Volver a poner En funcionamiento ¿No? Se va A vos Te tocó muy de cerca Porque la función anterior Estaba dentro de lo que era La parte de educación ¿No? Te dio un poco de bronca Con respecto a parar así la obra No totalmente Por eso Yo creo que Esta tristeza Que manifiestan Los directivos Los docentes La comunidad educativa Para la paralización de obra Nos atraviesa a todos Los que Viajamos muchas veces Cuando Me acuerdo Estaba en la municipalidad Viajamos En ese momento La directora De ese momento Después Con Claudia La directora actual También se han hecho gestiones Y es la verdad Una pena Que Lo que vos decís Faltando tan poco Se paralice La verdad es que nos parece Que es un momento importante Para que A pesar del momento difícil Que todos sabemos Que estamos transitando El compromiso De continuidad de las obras Se pueda cumplir La verdad es que más allá Estamos hablando De una obra importante Nada más y nada menos De una escuela Así que bueno Ojalá Que lo podamos resolver Rápidamente Y que bueno Nosotros en nuestro lugar Como concejales Podemos poner Nuestro granito de arena Para incidir En la importancia que tiene Para toda la comunidad educativa En primer lugar Y Para toda la ciudad Porque la verdad que Terminar un edificio Una escuela secundaria En la zona sur de la ciudad Y además tenemos Solamente la escuela 584 Tenemos otra escuela secundaria Es sumamente importante Y además Recordemos Como siempre decimos Que esta es una escuela Que tiene particularidades Es decir una escuela Secundaria nocturna Es decir que Llega a una población De muchas veces gente Que durante el día trabaja Que tiene familia Y que no puede Así Tiene un horario Normal Y entonces Va a este puesto Muy importante Que pueda haber Las condiciones Para poder seguir desarrollando Una tarea Que es sumamente importante Seba Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Bueno Como les contigo Dentro de lo que es Por tanto Y del otoño Cuando puede llegar Y cuando puede llegar A ver a los chicos Es la habitación De los chicos En donde estoy En este momento Por ende Puede pasar un niño Por detrás De la misma forma También estuvimos Hablando en la casa Con Ana Cabaña Que también es propietaria De uno De los roperitos De más éxito Que tiene el distrito La casa Hace aproximadamente Un año Que está funcionando Y este roperito Está funcionando Hace dos años La mayor parte De la ropa Que ellos reciben La ponen a predisposición Para las donaciones Que suelen hacerse Desde la casa Y aquella ropa Que está en malas condiciones La donan Para que se puedan hacer Trapos de piso En algunas instituciones Del distrito De general Arenales Inclusive sabemos También Lo que respecta A las cuestiones Que tienen que ver Con el deporte Sabemos Que se está Inaugurando Una nueva cancha De bochas Perdón chicos En lo que respecta De los torneos De bochas Se ha inaugurado Una nueva cancha De bochas En el distrito De general Arenales Estuvimos hablando Esta noche Con Abel Bougour Que lo eligió Como una salida económica Y creo que ese es Uno de los motivos Más importantes Para destacar De esta entrevista Que la realizamos Hace un ratito Nada más Abel Como tantas personas Del distrito De general Arenales Están pasando Por una situación Económica Cruel Sabemos que tiene Diferentes trabajos En muchos casos Vive de changas Su esposa Como una nueva salida Labural le propuso Abrir esta cancha De bochas Lo hicieron mismo En su casa A pocos metros De la vereda Y ya han realizado Un torneo Que les ha generado Un ingreso económico Fluido Y la posibilidad De que todos Los bochistas Puedan acercarse Hasta esta nueva cancha Cerca del corralón Municipal Que se llama Los monos Para que puedan Despuntar Un poco el vicio Aquí en la localidad De la cabeza Del partido De general Arenales Esos son algunos De los temas Con los que estuvimos Tratando esta noche Recomiendo una nota Seguramente Hay muchas personas Papás Mamás Que me están mirando Propiamente Tuvimos una entrevista Fue una de estas notas De color Que por lo general Salimos a buscar Siempre nos gusta Hablar con almaceneros O con emprendedores Y le habíamos preguntado A una persona Que se llama Silvio Copetti Que es papá De dos nenas De Catalina y de Elena Milena que está a punto De cumplir 15 Y Catalina que Siendo más chica Está dentro del espectro autista Y siempre Hablar con un papá Que tiene Esas características Para poder sobrellevar La diaria Nos parece Una nota de color Más que interesante Y así Así que nos acercamos Para hacer una nota Y en vez de hablarnos De la cuestión económica De cómo es sobrellevar Una situación familiar Dentro de lo que son Estas características Él nos cambió De eje La temática Y en vez de hablar De su hija Catalina Nos habló Directamente De la situación Por la que está atravesando Con su hija Milena Que está a punto De cumplir 15 años Y que se debate Muchas veces Cuando hacemos Estos cumpleaños de 15 El motivo de Si estos cumpleaños de 15 Deben o no Tener bebidas alcohólicas Para los chicos Y para los adolescentes Porque en realidad Son chicos No son menores De 18 años Porque en la fiesta De 15 Por lo final Todos tienen 14, 15 Y 16 años En su mayoría Y en este sentido Se abrió un lindo debate Es una linda entrevista Es una linda entrevista Para escuchar Más que entrevista Es un testimonio Que dio este papá Que se llama Silvio Copetti Que es de acá Del Distrito de General Arenales Y que en definitiva Fue en gran parte Una de las notas Más comentadas Que tuvimos Durante el día de hoy Perdón por Isabela Y Benicio Que escucharon Que estaba al aire Me encantó la idea De salir al aire Y sí Quieren seguir Los pasos De la mami Por supuesto Que no hagan No cometan ese error Yo les pido disculpas Ahí está Los chicos Me están cortando la imagen Muchas gracias Marina Que estés muy bien Un gran fin de semana Y gracias por este informe Gracias a ustedes Buenas noches Gracias Buenas noches Marina Brisser Desde General Arenales Planteando entonces Invitándonos A seguir Como siempre decimos Sobre el final Ampliar las noticias Las informaciones Y ver Disfrutar De cerca Este video Que verdaderamente Vamos a sentir Mucha empatía Y también Vamos a conocer El detrás De un hombre De una familia Muy luchadora Por cierto Y vamos a girar la página Y también encontrarnos Un poco con el lineamiento De lo que nos planteaba Marina De pensar en el otro De ayudar De colaborar De siempre considerar Más allá de las posibilidades De uno Y en este caso Desde la ciudad de Venado Tuerto En la mañana de hoy Se concretó La presentación Y el lanzamiento De la tradicional Colecta anual Que realiza Caritas Se entiende Por supuesto La situación económica Que se atraviesa En general Que tal vez Hay que solicitar Motivar A poder ayudar Como siempre decimos Con lo que esté A tu alcance Aún más Ya que la ayuda Quizás Se pone difícil Para poder concretarlo Pero también Caritas Necesita aún más Porque son más Las personas Que requieren de ayuda Y acompañamiento En esta actualidad Y aún más Con los diferentes Programas y ramificaciones Que tiene Caritas Particularmente Aquí también En la diócesis De Venado Tuerto Y la región La presentación La va a hacer En este caso María Juana Coria Y también Claudia Riesgo Sobre los ejes En lo que tiene que ver A esta colecta anual De este 2023 De Caritas Bien Me encontramos En Caritas Con Claudia Riesgo Y María Juana Coria Porque se viene La colecta anual De Caritas Me encanta El fondo que han puesto Claudia ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo estás? Y bueno Se viene algo muy lindo La verdad que sí Que para nosotros Hace un tiempo especial El tiempo de colecta Por todo lo que implica Salir a contar Todo lo que hacemos Compartir todo lo que se hace La realidad que vemos E invitar al resto A la solidaridad Y a la calidad Durante este tiempo Bien ¿Cuándo se inicia? ¿Y cuándo va a finalizar Y salir con la colecta? Bien Como inicio Hoy El 24 de mayo Salimos con Caritas En todo el país A contar Este tiempo de colecta La colecta en sí Es una colecta Que se hace todos los años El segundo fin de semana De junio Y este año Acá es sábado 10 Y domingo 11 de junio Pero bueno Nosotros arrancamos A partir de hoy El 24 en todo el país Van a empezar a hacer Todo rojo Porque vamos a empezar A compartir Todos los materiales Y la discusión concreta De lo que hacemos De lo que se hace En el país Y lo que hacemos Acá en la ciudad Bueno Estas cajas Son tradicionales Exacto Buenos días Son las urnas Que utilizamos También utilizamos Los sobres Acá no tenemos Estas sobres Para que la gente No se deje engañar Estos son los sobres oficiales ¿Se ve? ¿Se ve? Este es el sobre Que pasa por la casa Y lo dejo Así es Los sobres Los dejan En las casas Y también se entregan En las parroquias El fin de semana Previo a la colecta Entregan los sobres Para que a la semana siguiente El 10 y 11 de junio Puedan Asistir a las misas Puedan llevar Su colaboración Pero además Como vos bien lo decías En muchos lugares Se hace Es casa por casa Entonces salen Las voluntarias De caritas Voluntarios Que se van sumando Las tequistas Pasan Pidiendo La colaboración Por eso Estamos desde hoy Como decía Claudia Comenzamos A difundir Y a tocar los corazones Para que La gente Se acerque Y done Este año Como todos los años La colecta Tiene un lema Y en esta oportunidad El lema Son tres palabras Mirarnos Encontrarnos Ayudarnos Y está basado En la parábola Del buen samaritano Aquel que Pasó y vio Al herido En el camino Y lo miró Pero al mismo tiempo Se entrefusaron las miradas Y en ese cruce de miradas Se produjo el encuentro Y ahí Se genera la ayuda Entonces Esto es lo que El lema De este año Nos invita A mirar A encontrar al otro Y poder ayudarlo Ojalá que podamos Encontrar al otro Muchas veces En esta situación Que muchas veces No queremos mirar Al Estado Que muchas veces No queremos mirar A la gente Que no necesita Nadia a día Hoy más que nunca Podemos demorarse En esa situación Y ojalá que sí La verdad que Venimos en tiempos Muy difíciles Estamos muy complicados Y nosotros sabemos Como Caritas Cuál es la realidad Del país Entendemos Más que nada El tema de las situaciones De pobreza Pero también entendemos Que cuanto más dolor hay Más ayuda también se genera Entonces El tema de que Reconozcamos en el otro Las necesidades Hace que nuestro corazón Pueda aflorar la ayuda Sabemos Sabemos que es complicado Sabemos que Tiempo difícil Es para todo Es más En la realidad De nuestras Caritas Una de las nuevas Pobrezas Tiene que ver Con que Hay gente Con familias Con trabajo Que también se acerca A la Caritas Y pedir ayuda Porque ya tampoco Se llega a fin de meses Entonces Aún sabiendo eso Con más razón salimos Porque Esto acá hay que salir Entre todos O es entre todos O no lo hacemos Entonces Es parte de nuestra responsabilidad Como cristianos También Hacernos carna Del dolor del otro Y esta es nuestra forma De poder pedir la ayuda Y poder ayudarnos Ser puente Entre el que puede Y el que necesita Esa es la realidad Muy bien Y vamos rápidamente Con placa en pantalla A darte a conocer Los datos del tiempo Que neblina hoy Por eso también Es un párrafo Aparte Sobre esto Al menos Tres accidentes Sin ningún tipo De otro vehículo Involucrado Es decir Que de forma Completamente Solitario Se dieron Al menos Tres caídas Algunas riesgosas Por La falta Es casco En alguno De ellos La niebla Es un tema Que comienza A instalarse Y que hay que Tener consideración Para el día De mañana Y los próximos También 20 grados Cuatro décimas La temperatura Actual La humedad 92% A las 20 horas Debemos estar Ahora Como indicamos Sobre el inicio En 19 18 18 grados Vamos Vamos al día Jueves Mínima 17 Máxima 22 Sigue Todavía Amagando Este Temporal Que podríamos Comenzar a vivir Con el correr De las próximas horas Y que podría Llegar a permanecer Para la madrugada Y la mañana Del jueves Se dará o no Porque bueno Era la misma Foto La que íbamos a vivir Hoy Y no sucedió Absolutamente nada Aunque aquí Observamos De que Sigue alerta Entre el 40 y el 70% De la posibilidad De tormentas aisladas Para el transcurso De la madrugada Y la mañana Con presencia Mayormente De el norte Para la tarde El jueves Baja Del 10 al 40% Presencia Predominantemente Del viento del norte Para el viernes También Una mínima De 17 Tormentas fuertes Por la madrugada Y por la mañana Ráfagas intensas Del 40 a 50 km por hora Para la tarde Del viernes Y el cielo Parcialmente nublado Para el sábado Y el domingo El sábado Mínima de 11 Máxima de 15 grados Estamos hablando Definitivamente De un descenso De temperatura Que nos dejará Un domingo Con una mínima De 3 grados 3 grados Presencia De viento del sur Una máxima De alrededor De 14 grados Y comenzamos A transitar Una próxima semana Con descenso Estos 15 grados De mínima O 17 de mínima Que observamos O 11 de mínima Comienza a decaer Y posicionarse Entre los 3 5 grados Y máximas Que van decayendo 22 20 18 Y hasta 15 13 grados Para la próxima semana Y ahora llega El último repaso De las informaciones Que tiene que ver Con las farmacias De turno Farmacia del Cueto Ubicada en Maipú Y Lavalle También está de turno Farmacia Slesargic Situada en Puey Redón 577 Farmacia de Maestri En 3 de febrero 263 Ahora sí Nosotros comenzamos A despedirnos En lo que es Esta mitad de semana 24 de mayo La gala Seguramente comienza A desarrollarse Una larga fila Debe estar fuera Del Centro Cultural Municipal Y mañana por supuesto Todas las propuestas Desde las ceremonias Los actos A las propuestas Que también se generan Para seguir haciendo Alusión Y celebrar Este 25 de mayo Traemos la información Pertiniente a lo que ocurra Hoy En la jornada de mañana 10 de la mañana El Tedeu 11 El acto oficial En la Plaza San Martín Con el orador El Secretario de Desarrollo Productivo Y Planeamiento Urbano Santiago Meardi Palabras alusivas La Banda Municipal Y como siempre Una intervención artística Que mañana traeremos El resumen De lo que allí ocurra En el desenlace Que se dará En horas de la mañana En caso de lluvia Te podés trasladar Al Centro Cultural Municipal Como siempre Agradecerles a ustedes Por acompañarnos Por estar del otro lado Al igual que enormemente A nuestros compañeros Por todo el laburo realizado Gracias Ema Buenas noches Hasta pronto Una producción De Multimedio GS